hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del grinch energético y compañía hoy os traigo un auténtico regalo en forma de herramienta muy útil muy interesante ya lo veréis de un grupo local de madrid de som energía un grupo que conocí en unos encuentros que hicimos hace cosa de un mes en zaragoza encuentros de grupos locales de som energía muy interesante ya hablaremos algún día largo y tendido y otra cosa la semana que viene seguramente os traeré unos dispositivos inteligentes totalmente gratuitos para conocer vuestros consumos al dedillo perfectamente y además gratuito bueno es un spoiler es otro proyecto más adelante os lo comentaré pero hoy os quiero presentar una herramienta totalmente gratuita sin ningún tipo de ánimo de lucro que primero os va a permitir conocer con mucho más detalle vuestros hábitos de consumo de una forma gráfica espectacular además voy a poner algunos ejemplos que vais a encontrar interesantes porque se descubren según qué cosas que bueno ya lo veréis más adelante vale y en segundo lugar lo más importante porque está destinada a esta herramienta para qué bueno pues el objetivo final es saber dimensionar una instalación fotovoltaica de forma que sea totalmente rentable y aquí os tengo que decir que esta herramienta necesita un cambio importante porque esta herramienta se basa en bueno en los datos que teníamos hace no hace mucho donde no existía el concepto de batería virtual donde era importante no poner muchos paneles porque si ponías muchos paneles estaba regalando mucho dinero a la comercializadora pero es verdad que ahora con las baterías virtuales puedes poner más paneles y de alguna forma rentabilizar esos excedentes pues en meses venideros cuando más te haga falta la energía sobre todo nuevamente noviembre diciembre enero febrero por lo tanto esta herramienta tiene ese pequeño problema que seguramente en cuestión de unas semanas o meses pues va a tener una siguiente versión una nueva versión donde va a tener todo eso en cuenta y entonces va a ser una excelente herramienta para calcular la mejor forma de rentabilizar una instalación fotovoltaica en tu tejado bueno pues aquí tenéis la página web donde está ubicada esta herramienta la página web es tan sencilla como poner esto solidar energía punto es solidar energía todo junto punto es lo dejaré también aquí en las descripciones creo que esta herramienta sólo funciona desde un ordenador vale desde móvil creo que no funciona lo podéis probar pero creo que funciona con javascript y sólo funciona desde ordenador bueno deciros que esta página web de este grupo de som energía pues reúne varios recursos sobre todo consumo fotovoltaico información enlaces y tal y cual si bajáis un poco lo podéis ver aquí está la herramienta que ahora entraremos clic haremos pero bueno para que veáis que explican un montón de cosas charlas sobre todo consumo en bloques de piso fondos next generation pv gis que es otra herramienta que es realmente esta herramienta va a utilizar datos de pv gis guía sobre autoconsumo y autosuficiencia fotovoltaica y temas sobre el bono social explican cómo acceder al bono social aunque som energía es una comercializadora y no tiene el bono social pero aquí no intentamos engañar a nadie si hay alguien que está pasando mal pues le ofrecemos el bono social para que se ahorre sus dinerillos y bueno pues vamos al tema que nos interesa que está un poquito más arriba vamos a aplicar aquí en el simulador para consumo individual pero están trabajando en una versión mucho más potente aún para simular autoconsumo colectivo poniendo paneles en diferentes bloques y para tener un bueno o en el mismo bloque no en diferentes zonas del bloque y para tener un autoconsumo colectivo una herramienta bastante potente vamos a aplicar aquí vamos a trabajar con esta versión primero ya veremos más adelante si hago un vídeo específico para este tema vale clicamos aquí y os aparece pues un mensaje de bienvenida bastante largo donde nos explican cosas interesantes os recomiendo que lo miréis incluso hay un vídeo tutorial que han hecho ellos con mucho más detalle seguramente pensar que yo no tengo mucha experiencia con esta herramienta voy a explicar lo que considero más interesante pero podéis completar información con este vídeo tutorial y donde bueno pues explica un poco los conceptos básicos los botones que hay el gel punto de información que podéis enviar un correo si hay algún problema detecta es algún error o algo queréis proponer alguna mejora vale aunque bueno y también podéis aquí marcar que no queréis mostrar más este mensaje cerráis y entonces ya no os avisa nunca más vale aunque os quería comentar también una cosa importante y es que voy a crear un grupo específico o bueno más que un grupo un tema dentro de un grupo que ya tenemos ahora os lo enseño grinch fv en telegram fijaros que este es el nombre del grupo este es el enlace que os pondré también aquí en las descripciones y bueno una cosa muy importante cuando esté entréis en un grupo os tenéis que unir al uniros os aparecerá un mensaje como este donde bueno os da la bienvenida y muy importante os dice que tenéis que clicar aquí en este botón para poder uniros y para poder escribir si no no vais a poder escribir vale entonces aquí dentro voy a crear un subtema fijaros que hay un tema que es simular producción pues voy a crear otro subtema aquí dentro que se va a llamar simulador solidar energía vale y aquí dentro de ese subtema vamos a poder a preguntar atender dudas a ayudar a los demás y bueno ahí os dejaré un mensaje fijado con todos los datos que vayamos todas las cosas que vamos descubriendo dudas o lo que haga falta vale bueno vamos ya con la herramienta por supuesto hay que introducir una serie de datos hay como una serie de fases y se va de una fase a otra mediante estos botones no puedes pasar a la siguiente si no has introducido los datos de localización por tanto si no queréis poner paneles es imposible que pongáis paneles solares y queréis ver vuestros hábitos de consumo pues habrá que hacer una triquiñuela aquí para poder pasar al siguiente punto que es aquí en tipo de consumo es donde están los hábitos de consumo bueno que tenemos que hacer aquí pues darle un nombre al proyecto por ejemplo casa carlos vale tenemos que localizar una zona para indicar donde pondríamos nuestros paneles solares y bueno por supuesto pues aquí me lo voy a inventar voy a poner pues por ejemplo avenida españa 28 pares del valle es enter vale y bueno pues después aparece aquí una lista clic o si hubiera más opciones pues podría escogerlo y bueno voy a bajar porque si no voy a ver nada y aquí bueno pues yo recomiendo que pongáis la vía satélite voy a escoger cualquier casa al azar por ejemplo esta de aquí que tiene un buen tejado y fijaros para definir el tejado el área no es el puntero en la punta del puntero es esa bolita azul clicando un clic ya empieza a dibujar segundo clic tercer clic ya está ya me ha definido un área si bajamos un poquito más aquí podéis hacer un reset más base solar los resiste a eso deshacéis vale si bajamos un poquito más tenemos aquí datos calculados voy a quitar la cabeza porque si no no vemos nada como por ejemplo pues los metros cuadrados de esa área lo que no sabe el sistema aunque estaría chulo es saber la inclinación que tiene ese tejado tenemos que introducirla manualmente vamos a suponer que son 30 grados y bueno también tenemos que introducir la inclinación de los paneles sobre ese tejado si es como planar pues creo que no hay que poner nada sería cero porque sería cero grados sobre esos 30 pero si se tratara de un tejado totalmente plano pues aquí tendríamos que poner inclinación cero y aquí la inclinación que le pongamos a los paneles o aplicar aquí y que él calcule la inclinación óptima vale aquí de momento voy a poner que no y luego falta como están orientados los paneles hacia dónde están si van a estar orientados orientados hacia el sur hacia el este vale con esa inclinación hacia dónde van a estar hacia el sur o hacia el este hacia el oeste o hacia el norte no vale esto como lo hacemos que lo hacemos con este con este botón de aquí el azimut si clicamos indicamos de esta forma que va a tener una orientación que no es exactamente hacia el sur pero bueno es que sería bastante complicado ponerlo al sur cuando tenemos una inclinación sobre el tejado vale entonces bueno lo más normal y realista es poner pues esta orientación alineada con la inclinación del tejado básicamente y bueno pues por supuesto se pueden añadir más zonas con más paneles por ejemplo aquí podríamos añadir una zona mirando hacia el oeste o aquí mirando incluso hacia el norte vale pero no lo voy a hacer para no complicarnos mucho la vida que nos salga demasiado largo el vídeo vamos a seguir con el siguiente paso pero antes voy a maximizar la pantalla con f11 que si no no vamos a ver nada aquí lo tenéis y subo para arriba el siguiente paso sería aplicar aquí y bueno pues aquí es donde vamos a poder ver nuestros hábitos de consumo especialmente si lo hacemos de esta primera forma que se comenta aquí existen dos formas pero la forma buena es a través de un fichero csv un fichero de valores separados por coma que se obtiene de la web de vuestra empresa distribuidora llevo mucho tiempo peleando con esto todos tenéis que saber hacer esto en la factura aparece cuál es vuestra distribuidora os tenéis que dar de alta y tenéis que conseguir un montón de datos de allí porque sin esos datos estáis muertos no sabréis prácticamente nada vale llevo mucho tiempo con esto con esta guerra aquí explican algunas instrucciones para algunas distribuidoras pero por aquí abajo bueno por aquí arriba os dejaré un enlace a las principales distribuidoras de españa con vídeos específicos donde explico cómo registrarse cómo sacar estos datos y por cierto asociado al regalo este que os he comentado de la siguiente semana es posible que tengamos una app que directamente permita descargar esta información de una forma mucho más sencilla y mucho más ágil pero esto más adelante ahora pues estamos aquí y por supuesto no puedo explicar con todo lujo de detalles cómo extraer estos datos de la distribuidora pero os tengo que decir que hay que extraer todo un año de consumo vale se puede extraer de golpe con una descarga masiva de información o podéis descargar 12 facturas y luego ir juntando la información de cada uno de los ficheros en un único fichero todo guardadito ahí ahora vamos a suponer que tenemos disponemos de ese fichero que lo hemos descargado y vamos a utilizarlo aquí vale el tipo de fuente sería csv sería la primera opción está de aquí y tenemos que clicar aquí para escoger el fichero lo escojo y a ver qué pasa bueno pues lo primero que veis es que se ha cargado un fichero con este nombre que yo le he puesto ese nombre amigo 2022 sv todos los consumos de un amigo del 2022 vale el consumo anual prácticamente son 4000 kilovatios hora y esto se puede personalizar qué tarifa tiene esta persona incluso los precios vale aquí aparecen vale no se ve no pero aparecen los precios de som energía del mes en curso vale pero podéis personalizar los precios de vuestra tarifa para los cálculos que vienen a continuación es importante y lo siguiente que se ve también es que aparece una gráfica que a priori la mira si dices esto qué demonios es no entiendo nada pero realmente es muy muy útil y ahora os voy a intentar demostrar su utilidad bueno primero algún zoom para que se vea un poquito más esto se intenta representar con un color el consumo para cada hora y cada día de todos los días de ese año vale se pintará de color rojo si es un consumo muy elevado color cian si es un consumo medio un consumo bajo en verde y en blanco si no hay prácticamente consumo por lo tanto que se observa claramente aquí en esta franja de aquí pues evidentemente que de madrugada prácticamente no hay consumo en esta vivienda si tenéis consumo en vuestra vivienda o lo tenéis que mirar porque igual tenéis una nevera un congelador o tres neveras o tres congeladores que consumen mucho todos los días a todas horas vale esto es una primera cosa que se observa también se observa que hay zonas de color azul lo veis más por julio agosto seguramente por la calefacción más consumo por aquí también se observa que hay puntos rojos por aquí por el medio vale y también por las tardes noches seguramente esta familia pues no teletrabaja trabaja en casa y tiene consumo picos de consumo para hacer la comida por supuesto picos de consumo para la cena vale son cositas que vamos observando con esta gráfica que más bueno se ve claramente cuando desayunan fijaros que estas horas las 7 de la mañana cuando se levantan y desayunan más o menos 78 claramente se ve también aquí una franja muy grande fijaros totalmente en blanco esto que es pues claramente vacaciones se llaman vacaciones cuando te vas de vacaciones y lo dejas todo apagado y sólo estás consumiendo la nevera vale y luego aquí hay una cosa que no se aprecia mucho vamos a hacer un zoom desde aquí aquí toda esta de aquí de color azul lo veis no todo bueno dos o tres días de color azul cuando aquí claramente vemos que esto es un día de vacaciones de hecho si clicamos aquí podemos ver la curva de consumo parece alto pero no estamos hablando de 150 vatios fijaros de media en cambio si miramos cualquier otro día de estos pues tenemos poco consumo de madrugada y luego pues tenemos algún pico pues por hacer la comida o luego por la cena no en cambio aquí este día fijaros es consumo elevado todo el día prácticamente luego por la noche a lo mejor te baja otro día aquí diferente también prácticamente todo el día un consumo elevado de más de un kilovatio hora y en algún momento baja sabéis que es esto no lo vais a creer se fueron de vacaciones tres días y se dejaron el aire acondicionado encendido eso sí cuando llegaron tenía la casa bien fresca vale pero bueno son cosas que se ven y pues por supuesto pues tienen su lógica siempre al final todo tiene su lógica vamos a hacer un reset aquí hay botones también para resetear la gráfica o creo que también por aquí vale y bueno vamos a ver la otra opción la otra opción es si no dispones de este fichero csv tienes otra opción pero claro ya no es real como esta vale pues bueno pues es añadir un nuevo tipo de consumo según un perfil estándar de consumo según red eléctrica se clica aquí red eléctrica y aquí pone simplemente el consumo anual que tienes cuatro mil kilovatios hora porque lo sabes porque la factura lo pone vale entonces aparece un perfil fijaros estándar ya no tan detallado evidentemente esto es una son medias de bueno el consumo habitual de un español en la península básicamente vale entonces no es para nada real entonces la aproximación que se haga después para tus paneles pues pues no vale lo que hay que hacer es la otra opción vale de esto lo pongo solo para comentar lo que existe esta opción mientras no conseguís el csv pero lo que hay que hacer es conseguir el csv vale esta opción la voy a borrar y vamos a continuar y bueno pues continuó cargando los datos de otro amigo también todo el año 2022 donde aquí claramente se ve que tiene mucho más consumo en junio agosto y septiembre por los aires acondicionados básicamente no creo que aquí también se ve claramente que no están teletrabajando que están mucho tiempo fuera de casa y más bien hace envidia vida por la tarde noche no son diferentes cosas que podemos seguir observando con los datos reales y con esta maravillosa gráfica que bueno ya me diréis que es bastante complicado y complejo representar el consumo de una forma gráfica y esta forma es bastante interesante además te puedes clicar aquí puedes ver cada día el consumo vale bueno pasa es que aquí está con el zoom y se ve todo mezclado y bueno pues ya para acabar con análisis de hábitos de consumo esto que puede ser que no hay consumo prácticamente no y hay consumo más bien por la tarde noche bueno pues esto es mi casa con los paneles solares evidentemente como tengo autoconsumo el consumo la mayor parte del consumo me lo cepillo el consumo que tengo de las neveras pues es tan bajo que no aparece como consumo ni bueno no aparece prácticamente como consumo se descarta y bueno pues para desayunar pues hay algunos pequeños picos de consumo cuando desayunamos porque aún no ha salido el sol evidentemente por la tarde noche cuando no tenemos sol pues hay que tirar de la red eléctrica y aquí este día pues no recuerdo qué pasó igual dejé dos o tres días puesta la depuradora todo el día en marcha y por eso salen pues estos consumos ha sido un poco raro vale vamos a dejarlo aquí ya el tema de análisis de consumos de hábitos de consumo y voy a borrar este dato de aquí y voy a pasar f11 para que se haga grande vamos a pasar al siguiente apartado que también tiene mucho interés y bien pues aquí llegamos a lo que ellos llaman el balance de energía donde te van a aconsejar cuál es el número de paneles ideales basándose pues en qué en tu consumo en tus hábitos de consumo en base al área que tengas de para poner los paneles pues te van a recomendar en este caso seis paneles si ponen más más de seis paneles en principio vas a perder dinero pero porque en este en esta herramienta no se tiene en cuenta la batería virtual fijaros que con este número de paneles pues tienes un autoconsumo medio anual de prácticamente un 40 por ciento y está te está sobrando mucha energía que bueno pues aquí no tiene en cuenta la batería virtual y por tanto la está regalando vale de hecho si tú pones aquí más paneles pones 10 paneles qué pasa pues qué pasa lo primero que pasa es que el autoconsumo medio anual baja mucho más el porcentaje del consumo respecto a la producción baja y bueno evidentemente pues está generando un montón de energía que aquí se suponía que no se iba a recuperar de forma económica todo esto evidentemente cambia con las baterías virtuales por eso hay que hacer una nueva versión y bueno entonces veremos si sale a cuenta a poner dos paneles más o tres paneles más o uno más o cuatro más vale pero bueno ahora vamos a considerar que seguimos con el planteamiento que nos ha hecho él de seis paneles hay que hacer enter y bueno primero comentaros que todos estos datos si os ponéis encima aparece un mensajito donde se explica cada uno de los conceptos lo que es vale no quiero explicarlo uno por uno porque se alargaría demasiado lo que quiero enseñaros es algo que está un poco más abajo una gráfica que puede ser muy interesante fijaros es una gráfica en 3d que puede parecer muy pija pero realmente bueno pues cada uno tendrá que encontrarle si tiene utilidad o no fijaros además puedes escoger qué quieres visualizar si sólo la producción vale evidentemente se produce más ancho en los meses de verano y más alto fijaros más esto es más bajo en enero y bueno evidentemente va subiendo hacia arriba en los meses de verano y por otro lado lo que os he dicho es más ancho por aquí los meses de verano porque sale el sol antes vale esto es una primera apreciación que puedes ver con esta gráfica en 3d y luego la otra opción es ver sólo el consumo como es haciendo clic quito esto aquí me estoy llegando vale el consumo es un poco complicado de ver porque hay capas que tapan otras capas entonces creo que la visualización por arriba se ve un poco mejor vale bueno más o menos lo que hemos visto antes que hay un gran pasillo aquí este pasillo quiere decir que de madrugada no consumen y bueno pues muchos picos al mediodía y la hora de la cena básicamente si superpones una con la otra que tenemos bueno podemos ver si la producción va a a permitir auto consumir toda la energía que consumimos normalmente bueno con horas de sol evidentemente si ponemos más paneles pues esto va a subir más hacia arriba vamos a probarlo aquí tenéis con 10 paneles evidentemente pues la producción sube y ya poca pocos picos superan la producción igualmente esos picos no no se pagan porque está el balance neto horario bueno una herramienta que considero bastante interesante vale aquí una cosa que se podría mejorar es en vez de tener una superproducción al mediodía con horas de sol intentar tener unos paneles orientados hacia el este otros hacia el oeste y otros hacia el sur de forma que bueno se amplíe esa campana de producción bueno son diferentes estudios que se pueden ir haciendo igual te interesa tener más producción en invierno no tanta en verano te sobra demasiada energía intentar tener más producción en invierno también con paneles incluso totalmente verticales en fachada son experimentos que se pueden ir haciendo para probar diferentes alternativas y evidentemente si tienes muchas posibilidades de poner paneles en todas partes de tu vivienda bueno vuelvo a poner seis paneles y vamos a aplicar aquí para ir al balance económico que lo primero que nos va a mostrar es el cuadro de amortización y bueno lo primero que os encontráis es os indica cuál sería el gasto anual sin placas teniendo en cuenta vuestros consumos teniendo en cuenta la tarifa que hayáis indicado al principio pues eso unos 1200 el gasto anual con placas 279 evidentemente el ahorro anual es casi mil euros no muy interesante ahorro anual respecto al gasto original aquí tenéis toda la información que queráis ver si queréis entender qué es este concepto os ponéis encima y os lo explica claramente no quiero pararme mucho porque si no se haría muy largo el vídeo también podéis poner aquí la cantidad que pagáis de ibi al año por ejemplo en la bonificación que tenéis 50 por ciento durante cinco años por ejemplo vale si tenéis subvenciones etcétera y os va a calcular el cuadro de amortización teniendo en cuenta toda esa información automáticamente aquí podéis ver que en cinco años cinco o seis años estaría amortizada la instalación y después todos serían beneficios vale y ahora vamos a bajar un poquito más y vamos a intentar ver qué es esto de aquí y bueno pues quito el zoom para que se vea también esta gráfica voy a intentar resumirlo de forma fácil en esta gráfica bueno puedes ver una serie de información que dependerá del número de paneles que haya instalados vale actualmente 6 aquí lo indica vale y podemos ver pues cuál es la inversión cuál es la autosuficiencia al autoconsumo la el ahorro etcétera etcétera podemos ver que evidentemente si ponemos más paneles el rojo en la inversión pues va subiendo y podemos ver que el ahorro pues no sube en la misma proporción no interesa y lo mismo pasa con el autoconsumo si ponemos más paneles no hay más autoconsumo al revés hay menos autoconsumo bueno por otro lado aquí vemos el balance económico mensual para cada mes podemos ver cuál sería el gasto si no tuviéramos paneles evidentemente alto cuál sería el gasto si tuviéramos los paneles evidentemente bajo y porque se reduce ese gasto por reducción por la compensación y reducción por el autoconsumo vale con estos dos colores de aquí no este y este muy bien aquí no aparece en este recuadro marrón no compensado no aparece nada porque como tenemos el número óptimo de paneles pues no estamos entre comillas perdiendo dinero porque estamos regalando toda la energía que no nos compensan que ya hemos dicho que esto necesita una revisión porque ahora sí que nos la compensan con la batería virtual aquí hay unos cambios importantes pero lo que podemos hacer es hacer una suposición de que tenemos en vez de seis paneles 10 y ver qué pasa nos va a cambiar el cuadro de amortización nos van a aparecer esos cuadros de no compensado y lo vamos a ver claramente vamos aquí vamos hacia la derecha 89 veis que va apareciendo aquí 10 si clic ahora en 10 me lo cambia todo y fijaros que aparecen aquí estas barras en negro estamos aquí suponiendo que no hay baterías virtuales estamos regalando dinero y ya no sale tan rentable la inversión y se tarda un poco más en recuperar la inversión vale todo esto además queda fijado si voy hacia atrás esto no ha cambiado me ha puesto 10 paneles aquí vale aquí puedo puedo poner otra vez que quiero 6 enter y vuelvo otra vez a la misma situación vale entonces bueno una herramienta muy potente muy gráfica está muy bien hay temas financieros como el tir y un montón de datos pero bueno os quería exponer esto para que lo vierais que es súper potente y súper interesante y totalmente gratuito vamos a ver qué pasa si vamos a al siguiente apartado aquí al apartado de gráficos bueno intentar representar de una forma gráfica la producción el consumo y el balance mensual de producción el balance mensual de consumo y creo que poca cosa más aquí podemos ir ya a la siguiente opción resumen donde está toda la información de forma resumida con diferentes datos y gráficos datos que extrae de la otra herramienta europea pv gis y bueno aquí podéis tener toda la información podéis guardarla como pdf aquí arriba generar en formato pdf podéis guardar el proyecto lo podéis reabrir más tarde los idiomas creo que no están implementados pero bueno una potente herramienta muy útil muy interesante que ya sólo para el tema de hábitos de consumo ya me parece excelente y bueno creo que la podemos utilizar la podemos reportar problemas que encontremos podemos proponer mejoras y bueno para eso pues está el correo este electrónico que hay aquí formulario de contacto y también tenemos el grupo que os he dicho anteriormente en telegram vale y bueno pues también comentar que ellos tienen su propio vídeo explicando todo esto cómo funciona con mucho más detalle os lo recomiendo lo pondré aquí abajo en las suscripciones lo pondré también en el mensaje fijado en el tema en el subtema que he comentado antes en el grupo y bueno pues nada más espero que le saquéis el máximo partido a esta herramienta que se ha hecho totalmente gratuita sin ningún tipo de ánimo de lucro e iniciativas ciudadanas intentando ayudar a la gente y espero que vosotros también ayudéis aportando nuevas ideas o reportando problemas de efectos que encontréis vale bien y hasta aquí el vídeo y como siempre al final del vídeo os pido la suscripción y que activen la campanita para recibir nuevas notificaciones os recuerdo lo que ya he dicho antes tenemos un grupo grinch fv en telegram y un subtema simulador solidar donde ahí podemos a poder hacer nuestras consultas reportar problemas también vale resolver dudas entre todos os recuerdo también el canal grinch energético en telegram y nada más yo creo que os tengo que pedir el like os tengo que pedir que compartáis al máximo y nada más aquí se despide el grinch energético como siempre pagando y apagando la luz